Y yo, que paso día y noche solo pensando en ti Haría lo que fuera porque puedas perdonarme Vuelve a mi, que te necesito el patrón Vuelveme a querer, no quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Vuelveme a querer, yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Dicen que la vida da vueltas y yo siento que estás escondido Buscando que yo sea un vagabundo, sufriendo por tu amor profundo Dime que más quieres de mí, dime tú que debo yo hacer Si mis errores ya lo reconozco El conpero Me propuse de mi parte por él Hay yo que por ti hoy estoy que doy la vida Y te pones difícil para perdonar Disfrutame por lo que hayas fallado Entiende que es mi humano ser real Ya te acepté, ya te fallé Y te pedí perdón Ahora tú sorprenden el patrón Vuelveme a querer Si lloro no es por culpa es por amor Fui ciega pero ya lo puedo ver Que amar nunca se rima con dolor Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer ¿Cómo? Aunque dan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Oh, oh, oh Vuelveme a querer Entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Oh, oh, oh Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Oh, oh, oh Vuelveme a querer Entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Oh, oh, oh Vuelveme a querer El patrón Andy Clay Titulado el bombino Nerol El rey de la melodía Galía The Secret Code Cus México y Puerto Rico La sociedad del dinero C'mon 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 No